Estoy un poco preocupado porque sabés que en estos tres años no nos cuidamos y no pasó nada. ¿Todo bien, doctora? Ah, vos sos el ex de Natalia. Sí. El que quería tener hijos. Sí. ¿Entonces qué, vos querés ser madre? No, 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 pero no, no, no tiene que ver con eso lo que te estoy diciendo.